curioso en plan una boss fight al final pero bueno, vamos a la primera partida sobrevolando el pueblo la verdad es que es un pick bastante esperado, este es el estereo favorito de petit kakala y también veo los beneficios para el link que es el link de jugar aquí mal landeo de link, pero no se ha comido un castigo mas fuerte el link en general, aunque tiene un fastfall muy bueno, no es muy landeando osea, puede poner la espada y tal, pero es altamente castigable por los lados no se ve el juego del verde, claro eso me crea casi similar, pero algo peor que pega a su propio compañero también le responde la verdad es que el equipo azul ha tenido un inicio muy violento entre ellos, parece que hay disputa interna vamos a ver si Kala y Petiklas van a comenzar a aprovechar esto de momento Kala va a seguir saliendo problemas contra Pefo pero ya va Petiklas Raudo a asistirla y vemos Kakarot un poco, no? al lado de la pantalla doble upper tirando ganchos, operando un poco mientras que Pefo parece ser el frente de equipo primera kill para el equipo azul primera sangre y se lleva la segunda la verdad es que un inicio potente para el equipo azul vemos ahí Kakarot se ha bajado a limpear pero estaba demasiado el dair de Link solo es meteórico al principio como el de Cloud es que son iguales si iguales, idéntico mira no hay, Kakarot lo ha buscado lo ha buscado contra lo ha buscado contra Petiklas pero lo cual, uuuh buen silbrai vamos a ver si Petiklas consigue tener a Pefo está ahí con... pero... bueno a ver es porcentaje al final porcentaje al final yo creo que como era un silvica inesperado no... no, no ha reaccionado muy... estaba muy bajo porcentaje que no había tampoco nada no, pero puedes hacer buy, puedes hacer die que creo de bajo porcentaje incluso así pero te digo, creo que en ese momento han panicado un poco, uuuh ese boomerang vibrando a la cara del grab creo que Kana está teniendo problemas para volver al centro del escenario Mastro uuuh que buena huevo a W es un poco de guay madre mía, esa es la ensayada el equipo azul ha empezado fuerte pero... pues está flujando un poco ahora mmm... Kana, creo que si no lo hace y... ahora están las 10 igualadas y poco porcentaje madre mía, pero que los silvices y pocos porcentajes por que los silvices de link peoran tanto? eh? ah, aquí no, esto es Kasteo busca a alguien que parezca estar como Kana ah no no, pero... eh... bueno, de vuelta a la partida problemas por el lapsus a ver, de momento las cosas parece que está muy entorno al equipo rojo pero... no se va a jugar a esto ni que descartar nada uuuh se da un big casi un poco de daño colateral a Pefo madre mía, el equipo azul se está... pero... y ahí ese upper se va a llevar a Sonic veo... se queda solo Kakarot veo... y otro upper te la tira con el Donner es que... a... bueno pues, 1-0 para... ah... perdón 1-0 para Kana Tikla no lo pones? eh... la has dado a guardar ¿Has puesto dos ahora? Ya, pero el Abel sí. No, parece que no va el Steam Control. No, no han puesto... Cierralo. Si os cierro si hayan dos scores. Eh, Cain llama el equipo técnico. Ah, no, están jugando. Están jugando. El equipo técnico están jugando. Bueno, pero también están jugando aquí... Han vuelto sobrevolando. Sí, parece que no considero esta culpa de este escenario. Y la verdad es que este escenario es el que voy a beneficiarlo abajo. Igualmente. Uh, madre mía. Peticla, ¿qué hielo te has metido? Mal de ir. La ha estrenado y se ha comido un bag... Y no va a volver. Ah, pero llega Pefo que está a salvarlo. No, no, no. Pero no. Casi. Han estado atentos ahí. Cain y Peticla no la han dejado volver. Ha sido muy buena intención. Deja. Sí, gana sobreviviendo. Ese Bunker no lo han matado. Está a muy alto porcentaje ya. Vamos ahí. Va a intentar Pefo al eswar, ¿no? Parece que refiere ayuda al Kakarot. Uh, buen Dance of the Wire. Es un 50-50, bastante molesto. Vamos a ver cuánto consigue Kana aguantar ese stock, parece que no mucho, pero bueno... Pero ha traído stock porque ha estado... Sí, ha estado stock por stock. Ha estado bien, vemos que ahora mismo Kakarot es un poco la voz más débil. A ver si consigue componerse. Voy tanto de combo throw, pero parece que Kana estaba ocupada. Muy bien castigando el lag de ese live. Ahora sí, con vos, con vos. Madre mía, ese escudo. Llega Fox con el upper. Sí, la verdad que estaba ahí en una posición comprometida, en una plataforma, casi sin escudo. Era muy difícil. No sé si consigue remontar. Ketika consigue volver. Una recogida un poco extraña, pero funciona. Pero ahora en ella no vuelve. De esa sí que no podía volver. Esto iguala un poco las cosas. Todo depende de cómo consideran... Está subiendo un montón de porcentajes de Sonic a base de combos de Styvy, Anais o upper. Y el grab, peligroso en la plataforma. No creas, eh. Fox no tiene kill throws. Es un poco lo que le mata a Fox no. No, sí que mata, eh. O con 60 porcentajes. Igual a 160 te mata el kill throw, pero... Pero madre mía. Antes no debes de preocuparte por poner el escudo porque no te va a ganar. No. O Cadena de Wise. No. Lo estoy sintiendo. Uh, Fire a Wire. Un clásico de Yoshi. Un muy mal tradeo. Muy mal tradeo. La verdad no valió mucho la pena. Creo que el Callout creía que puede librarse de esa, pero... El Wire de Fox... Kana le quita encima a Pitigla. Bueno, Pefo tiene muchos problemas para tocar en el escenario. Está sin salto. Pitigla está intentando aprovechar esto todo lo posible. Kana empuja a Pitigla para que vuelva a pegarle a Pefo. Es buena esta la decisión. Buena esta la decisión. Tirar a tu compañero de team y hacia el enemigo. Muy bien cubierto en el borde. La verdad es que Pefo lo tiene complicado, bastante complicado. No estaba en cuestión de bombar a través de eso. Hay que decir que ahora está la música más cerca. Uy, que le fricil. De avanzar. Espera. ¿Eso va a matar? Madre mía, madre mía. Esto ha dado un giro muy abrupto. Es la Pefo capaz de remontar esto. De repente estos shingles. Ticao pues siempre buscando esa finta. Tiene rey y ya no cambia tan bien el saibis. La verdad es que Pefo tiene que andar con pies de plomo. No puede jugársela mucho porque cualquier cosa que conecte bien de Fox. Y sigue subiéndole el porcentaje con el aster. Va a ser el fin de la partida. Sí, yo creo que la estrategia es subir el porcentaje hasta que lo pueda matar con un grab. O con el saibis. Mucho cuidado ahora con el rage. Vale. 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 Gracias.